Tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorida Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorida Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorida Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Que sepas que ya no pactaba Y ropa Que sepas que ya noudsarme Y corra Que sepas que adolorida Y supertitulado Bueno, seguimos nada más y nada menos con el programa. Hubo un problemita nada más, así que la próxima participación de Jorge va a salir, por supuesto, bien preparado esto. Tengan en cuenta que estamos creciendo de a poquito, pero sí, va a salir adelante. Otra cosa que quiero decir, hubo una mención así, entre comillas, en el programa de Showmatch, hacia nosotros, que adquieren la vuelta de los cómicos. Muchísimas gracias, Marcelo, y como quieras, cuando quieran, ahí estaremos. Bueno, aparte de nuestro querido canal, el canal de los nuevos medios. Ahora sí arrancamos en serie, en broma, porque ya lo de serio pasó, y vamos con Noticreo, Bote y Tinerí para la FA. Vaya usted. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Una vez más acá. Hola, Vladimir, hola Turringo, hola, Tomás del Pico, ¿cómo está usted? Hola, y el marciano, no sé dónde está. El marciano debe estar viniendo con su nave, Tomás del Pico. Hoy no me pidan que cabeceo, se los anticipo desde ahora, por favor. No quiero cabecear. Me encantan sus peinados. ¿Y usted qué le pasó a este Vladimir? ¿Cambió de look, de color? ¿Qué lindo le queda ese color? No, estoy haciendo una alegoría a la máxima de Holanda. Ah, bueno. Porque viste que la bandera... ¿Qué tiene que ver? No, la bandera de Holanda es azul. A ver, explique un poco porque no entendemos nada. O sea, me equivoqué. ¿O viste mal? Bueno, no sé cómo es la bandera de Holanda, pero digo... Ay, Vladimir, Vladimir. No, porque la máxima estaba enferma, ¿viste? Bueno, cada día lo quiero más, Vladimir. Bueno. Bueno, ya estamos esperando que llegue la nave... Espectacular. Sí, que llegue la nave con este. Bueno, y ahora lo vamos a felicitar porque fue a parar a un canal y me parece que le van a dar un premio, no sé. Bueno, señora, una vez más... ¿A qué le van a dar premio? Bueno, a este, al marciano. Ya sé, pero bueno, será un premio extraterrestre, ¿no? Claro. A el extraterrestre de oro 2015. Dice que están dando viaje a la Luna ahora. Ah, debe ser de viaje a Marte. De viaje a Marte. A Marte va a ir, sí, sí. Bueno, capaz que se vaya por ahí. Pero este de Marte va a ir bien, así que no tiene problema. Bueno, chicos, vamos a empezar con el noticiero, ¿qué les parece? Vamos. Buenas noches, señora y señor en su casa. Una vez más, con el noticiero, mi nombre es Elena Patricia, la bomba de noticias. Y mi nombre es Tomás del Pico, al verte yo te digo albricia. Esto es un noticiero, con verdad, señora. Con verdad, pero tengo sed, ¿no tenés algo para tomar? Esto está vacío. Y con este calor ya te tomo todo, esto toma del pico, ya no hay más nada. Hay que dar los teléfonos, ¿ves? Hay que dar los teléfonos en vivo. Claro. 4249-7123, Jorge, 4249-7123, 15, 50, 93, 20. Ahí dice la banda del huachín. No, eso no se le hagan. Es otro programa, que me te saluda el programa que compensaré. Ah, Pato Campo dice, no está exclusiva. Pero esto no es para nosotros, es otro programa, ¿qué está hablando? Ah, no, por tu nuevo look estoy hablando, por el nuevo look. Ah, sí, sí, no, no, el pelo marciánico que tiene. Bueno, vamos a seguir con esto, muchas gracias. No va para la falta de los teléfonos. Pérez, macho, hay que ir despacio. Señora, si quiere comunicarse, por favor, al 4249-7123. ¿Por qué señora? Señora y señor también. O al 15, 53, 92, 20, ¿no es ese? Y niños también, porque este programa es para niños también, ¿eh? No, pibitos y pibas también. Show TV, la página de Facebook, los turrones del humor. Ahora sí, vamos a empezar, ¿por qué no vamos a empezar hasta las 3 de la mañana? Si empezás más de 40, dale que va. Y esos programas de ajeno, que bienvenido y vamos, TV Clip, pero no sabemos ni quién lo hace. Para WhatsApp, 15, 50, 22, 93, 20. Espectacular, espectacular. Che, nosotros no nos ganamos la banana de oro. ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? Que no se van a pedir, ustedes. ¿Qué ganamos? ¿Los chorizos de oro o ganamos nosotros? Cecilia, venga Marciana acá y con el Marciano, por esto se está volviendo loco. No, no quiero decirle a la chica sin cuerpo. Precisamos urgente, director técnico que nos dirija, porque se van a miércoles ustedes. Che, la chica sin cuerpo, ¿sabe por qué? Porque no come más. Bueno, listo, ahora vamos a... Mirá cómo se quedó, ahora lo van a ver. Ahora lo van a ver, cómo queda esta chica. Bueno, sigamos con el noticiero, que esto... ¿Te parece poco la chica sin cuerpo? Después viene, ahora, después habla cada uno. ¿Qué más querés? Un Marciano, un tipo que canta al revés, una pila sin cuerpo. ¿Qué querés que te traigamos? Bueno, listo. Quiero que empezás con el anticiero de una vez. Bueno, señora, seguimos con el noticiero, así que bueno, ya saben, si quieren auspiciar en este programa, trae suerte. Bueno, política, señora, escuche esto. El futuro del dólar se metió en la campaña política. Volvemos a Argentina, año verde. ¿Le parece, Tomás del Pico? Exactamente, por el dólar. No sé cómo verde vamos a quedar como quemados. Perdón, hoy tenemos al Conde Drácula, me parece. Che, lo verde está lejos de nosotros. Bueno, ojalá algún día agarre. No, creo que no, creo que no. Bueno, social, escuche, señora, lo que le pasó al pobre Silvio Soldán, que no se lo merece. Le desvalijaron la casa mientras estaba internado. ¿Quién? ¿Y los chorros? ¿Quién va a ser? ¿En el hospital? No, chicos, para mí fue... Perdón. En el hospital, Silvio dice, una corte y una quebrada, pero que enseguida no vuelvan los chorros. Listo, vamos al otro. Al rato de quebrado lo dejaron en la quiebra, pobre. A mí me parece que fue mi amiga la gitana que anduvo metiendo la mano porque andaba tirando cartas por los alrededores. Cada uno hace lo que quiere. Y no, pero robar no es lindo. Deportes, escuche, señora San Lorenzo, clasificó a la Copa de Libertador y Boca, por supuesto, ganó a dos cuartos. De Boca no escribí el libro 13, sé que no sé por qué me lo metí. Al final, este cuervo voló alto. Escuche para usted, escuche para usted. Vamos a tener ir a la AFA y el cuervo voló alto. Vamos a jugar la Supercopa en febrero y yo le voy a venir con la camiseta, la bandera, no sé qué. Acá. Mire, Tomás del Pico, lamento desilusionarlo, pero a Boca nadie le puede ganar. Cuatro copas al cagüete. Claro, ni los cuervos. Los cuervos somos los padres. Hay dos equipos nada más. No, porque los de Boquenses son los chanchos. Exacto, chanchos. Y los, estos son cuervos. Ay, mirá los equipos del canal. A ver, tres equipos. Lanú, Panfield, puede ser de algunos, San Lorenzo y Talleres de Remigo Escalada. Otro cuadro no visiten acá. ¿Y Lanú qué es? Y Lanú somos locales. No te metas con el rumbo. ¿Qué es? Quiero saber qué es. La luz era que te está iluminando, mi amor. Tomás del Pico parece una gallina así. No, cuervos. Y este parece no sé qué. Drácula. Bueno, sí, siga. Yo no sé qué está pasando, pero bueno, ahora vamos a preguntar a este también. Che, viene mi modelo. Ustedes saben que estoy haciendo un desfile de moda. A ver, desfile. A ver, vamos. No, 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 va a entrar la modelo. Ustedes van a ver. Porque yo quiero modelos flacas, flaquísimas. No, pero ustedes que esperamos un segundo. Así que esta, no, esta ya lo determiné. Lo dejé solamente con cabeza y pies. Ah, bueno. Pero la dejé flaquísima. Una cosa rápida. A ver, vamos a entrarlo. Dale, que venga la chiquita. No, no, no. ¿Por qué? Porque no está en el... Porque no está en el... Que entre, que entre, que entre. Claro. Que entre, que entre. Que entre, que entre. ¿Por qué no puede entrar la señorita? Del otro lado, del otro lado. Esa es la más amiga del extraterrestre. Mirá, mirá. ¿Viste? Ve, yo digo, no me dan pelota, no me dan pelota, no le dan pelota a tu ringo. Ah, claro. No, le den pelota a tu ringo. No, pero ella, ella pasa así ahora porque es un fantasma verde. Pero... Después va a ser un fantasma rojo. El moco que se mandaron ustedes es verde. Eso es lo que es verde. Bueno, pero... ¿Dónde está ese maldito? Bueno, sigamos, dale. De la última noticia. Espectáculo, señora, escuchen lo que le está pasando, pobre Flor de la V, yo la quiero mucho tomar. ¿Qué pasó? Está sufriendo una grave crisis económica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie le quiere contratar. Vendió el teatro, no sé qué está haciendo. Esta flor se está marchitando. Esa estaba vendiendo chipán en Ciudad del Este. Me parece. En Ciudad del Este puede ser. ¿Tú parientes vos? No, no. Claro, los parientes, mirá. No. Bueno, vamos a correr en Chipán, en Corrientes, no en Ciudad del Este. No, no. ¿Qué hiciste en Corrientes? En Corrientes yo vendo chipa, pero no en Ciudad del Este. En Dicoluca, Chuque, no sé qué. No, yo le diría... ¿Qué le parece si le preguntamos al marciano algo así? Ya fue en el final, como siempre. Ahora vamos con Turringo y Vladimir. Bueno, a ver, Turringo, ¿qué número va a salir que ya está pasando un montón de cosas galácticas en esta semana? No sé. En cualquier momento aparecen los ovnis, los protoboladores. Bueno, el número para hoy... A tomar ese concepto tuyo y es una mentira. Sería... El número para hoy sería el 814. 45. Escuchen, escuchen. No, que al revés. 845, señoras, jueguen mañana porque ya hoy no hay... Escuchen, escuchen. ¿Qué es el vino? Escuchemos, ¿qué pasó? Escuchen, escuchen. ¿Qué pasa? Escuchen. El 945. ¿Y qué más? Que es el caballo salvaje en carreta. No, el 66, que es el diablo. El 666 es el diablo. ¿Qué? El 666 es el diablo. Yo no sé, pero yo es el 65, gané ayer. Señora, jueguen. Gané, regan, nada. Gané, gané yo ayer. Pagate un café. ¿Qué está hablando? No, no, pero... Ah, ah. Le dejé a mi administrador. Bueno, señora, yo también le... Al administrador, perdón, al administrador le dé las expensas de no sé cuántos meses. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Pero, ¿qué tiempo va a ser? Por favor, pague, escuche, señora. Y juegue al ahorcado porque después de... Detrás de cámara yo a estos dos los ahorco. ¿Qué le parece? ¿Cómo qué tiempo? ¿Qué va a ser? ¿Qué clima? ¿Cómo está el clima? Chicos, quítense toda la ropa. Ah, por favor. Toda la ropa porque entramos en un calor eufórico. ¿Le parece? En un calor estilo... ¿Estilo qué podemos decir? ¿Estilo Marte? No, 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 es un calor que no tiene sexo. Viste que hay calores que no tienen sexo, viste. Que vos salís, te vas a la playa, igual no te contentás, no te conformás. Va a ser un calor así de 40 grados. Prepárense. Bueno, espero que sea así este, Vladimir. Ni con el short que trajo Leandro hoy no se salvan. Ahora, calor sin sexo se complica más todavía, ¿o no? Claro. Se agarra más calor. Claro. Ahora van a tener que andar en cola a led. Dicen que llueve y sale el sol. Y cuando sale el sol, dice que va a llover y sale el sol. Lo sospeché desde un principio. Perdón, ¿no? ¿Se puede testículo lez? ¿Qué? En vez de cola a led. Sí, eso pasó hacia la historia con Bernardo Neuze. No, no, no. Ahora se usa... Testículo lez. Testículo lez, sí. Ahí está. Ahí está. Como volvió la época de Neuze. ¿Qué es el testículo lez? Lo que usaba Bernardo Neuze en esa época. Algo de televisión. La zunga, la zunga, Vladimir. Bueno, vamos con los marcianos. ¿Ves a la marciana también ahí? ¿Qué? Vamos a empezar, Ramón. No, déjenme decir, déjenme decir. ¿Aun qué pensará este hombre de nosotros? Pero que venga con la marciana. ¿O sea extraterrestre? No sé. No, la marciana todavía no puede venir. Sí, ahora está con el marciano. Que venga los dos. Le tengo que poner un fondo. Señor marciano, usted me escucha, ¿me entiende lo que yo le quiero explicar? Estamos todos... Esto no le da a casos a todos locos. ¿Qué piensan? ¿Qué nos trajo para hoy, señor marciano? De Halloween. De Halloween tiene. Ay, Dios. Yo como el pito más del pito. A mí esto me da mucho miedo. Encima que te televisiona ahora, doctora. Ay, Dios. Dios mío. Espectacular. Espectacular. Se mueve todo, boludo. A Guido Cascas se le movió ayer. Buenas noches. Hoy traigo un problema terráqueo. Netamente terráqueo. ¿Qué pasó? Es importante que lo comprendan. ¿Qué? ¿Quiénes están... Ustedes quieren construir un nuevo universo, ¿verdad? Quieren que la humanidad progrese. Queremos que cambie todo hasta los políticos. Por Dios, esta noche no duermo con la imagen. He observado que por estos días en muchas de vuestras escuelas no se enseñan las tablas de multiplicar. Les voy a decir de quién es la culpa. La culpa es de algún psicopedagogo al que se le escapó la tortuga. Ay, no. La memoria de la tabula rasa que tienen los humanos en la primera infancia es, entre otras cosas, para grabar de memoria las tablas. Después tienen 90 años por delante. Pasar de esa infancia para comprender qué son y para qué sirven las tablas. Pero se hace al revés. ¿Me permite decir algo? Están intentando hacer que los niños comprendan y pierdan la oportunidad de memorizar. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. Así que maestros, cuando preparen... Maestros, desde territorio extraterrestre, cuando preparen actividades extracurriculares, alguna vez propongan la tarea extracurricular de preparar y enseñar las tablas de multiplicar a los niños de su grado. Si no está en la currícula, ustedes las imponen. Punto 2. Se ha establecido el idioma inglés casi como un idioma universal. Pero resulta que las tablas del verbo principal, del idioma universal, que se lee por las computadoras, no se está aplicando. Y esa tabla principal se llama, ver, tu vi. I am, you are... ¿Dame ojo el que quiero? Yes, yes, it is. You are, we are, they are. No lo aprenden los chicos. Yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Y entonces pretenden que los chicos no comprendan la racionalización de un idioma y se acostumbren al sonido. Pero el chico que va tres veces por semana, nunca va a memorizar nada, ni una cosa ni la otra. Más vale que les enseñen urgente al ver tu vi, porque no todos van a la escuela bilingüe, que no se les escape la tortura, docente de inglés. La tortuga. Tiene razón el marciano. Y esto no es todo. Atención allá a los que cocinan de manera poco decorosa. Primero que nada una frase. Por supuesto que me pertenece. Chancho limpio nunca engorda, dicen. Chancho limpio nunca engorda. Pero nadie se preguntó jamás cuánto chancho sucio hay en el cementerio. Entonces les propongo a todos aquellos que comen hamburguesas, que no las hagan tan gorditas, porque lleva mucho tiempo el calor, tarda mucho en llegar al centro de la hamburguesa. Por favor, háganlas bien finitas. ¡Eh, más o menos! Cocínenlas bien. No utilicen cuchillos luego para las verduras. Esos cuchillos lávenlos, lávense las manos, cocinen bien las carnes. No las quemen porque quemadas también son malas. Pero presten especial atención sobre todo si tienen bebés. Y recuerden, chancho limpio nunca engorda quiere decir que si tu bebé come del suelo y decís, ¡ay, pobrecito! Son las bacterias que lo van a formar y lo van a robustezar. Yo te invito a que invites a tus amigos y a tu familia a hacer una cena en el piso. No uses platos, poné puré en el suelo, poné el churrasco en el suelo y comé del suelo como comen los chanchos. Y con todo respeto. Te lo digo así para que empieces a aplicar una cuestión que tiene que ver con el progreso básico de la humanidad. Yo me voy a otra esfera, discúlpenme. No entiende nada. Yo le quería preguntar el compost de las flores. Desconozco esos temas. Yo lo único que sé, chico, las tablas. Y las tablas que pasan los modelos. Lo que pasamos nosotros las tablas. Después otras cosas lo sé. Bueno, vamos a cerrar esto porque lo dejó. Lo dejó mal Tiquido Casca, por lo visto. Pati Tieso me dejó a mí. Escucha, lo escuché. Pati Tieso. Está convertido este hombre. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a cerrar el noticiero. ¿Dónde vino medio Draculón? Medio Draculón se vino hoy, por eso. Señora, esto es un noticiero verdadero. Y nos vemos el martes. Perdón, perdón. ¿No lo habrá agarrado un vampiro en Canal 13? No, 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 no. No, 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 no. Tiene chivos de otro canal que está en la televisión de los medios. Pero bueno, qué va a ser. Esto es un noticiero verdadero. Y nos vemos el martes. Verdadero, pero no quiero tomar más porque si no me caigo al suelo. Así que vamos, corte y ya viene la comadreja. Dale. Buenas semanas. A la bómbolo. ¡Gracias! 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 Muy temprano a la mañana se levantan y trabajan y en ese momento me arrastran a mi cama para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido, me agarré por un desquiro. Sabía muy bien para dónde iban todos, pero yo no quise ir. Alrededor del mundo yo sigo mi rumbo, buscando mi propia sanidad. Yo sigo el camino que nadie camina. Las huellas por donde yo voy, siempre voy a contramarlo. Si todo viene yo voy, siempre voy a contramarlo, pero saliendo quien soy. Si doblan a la derecha, yo giro para la izquierda. Si es muy importante, no importa una mierda. Yo sé dónde tengo que ir. Esas desamoraciones, yo prefiero mis canciones. No te creo a nadie ni al representante, ni a alguien que llaman señor. Alrededor del mundo yo sigo mi rumbo, buscando mi propia sanidad. Yo sigo el camino que nadie camina. Las huellas por donde yo voy, siempre voy a contramarlo. Si todo viene yo voy, siempre voy a contramarlo, pero sabiendo quién soy. Alrededor del mundo yo sigo mi rumbo, buscando mi propia sanidad. Yo sigo el camino que nadie camina. No hay huellas por donde yo voy, no hay huellas por donde yo voy. Siempre voy a contramarlo, si todo viene yo voy. Siempre voy a contramarlo, pero sabiendo quién soy. Siempre voy a contramarlo, si todo viene yo voy. Siempre voy a contramarlo, siempre voy a contramarlo. Y seguimos con Julieta, esperando a las comadres. ¿Cómo anda la insermina? Muy bien acá, como siempre. Bueno, háblele, háblele, por Dios, porque están llegando la pancracia por ahí. Este cuento, primer acto Dora lavando, segundo acto Dora sigue lavando, tercer acto Dora todavía sigue lavando. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Lavadora. Primer acto un señor mirando la luna, el mismo señor mirando la luna, el mismo señor mirando la luna. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? El lunático, a pancracia también acá. Claro. Primer acto un teléfono lleno de sangre, segundo acto el mismo teléfono lleno de sangre, otra vez el mismo teléfono lleno de sangre. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Cortada la llamada. Cortada la llamada. Primer acto sale un tomate, sale un tomate con una... Pero este, este está hablando no yo. Sale un tomate con una cámara fotográfica, tercer acto sale un tomate posando para la cámara. ¿Cómo se llama la obra? Sí, no quiere interferir. ¿Eh? No, está bien. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Tomate una foto. Claro, está bien. ¿Viste lo que yo te digo? Primer acto un cura tomando sol en la playa, dos curas tomando sol en la playa, tres curas tomando sol en la playa. ¿Cómo se llama la obra? Curasol. Locura de verano. ¿Viste? Verano. Pasa una banana. Curasol está bien. Pasa una manzana. Sí. Pasa una pera. ¿Cómo se llama la obra? Popurrí de fruta. No pasa naranja. Ah, viste. Primer acto aparece un hipopótamo pequeño. Aparece un hipopótamo mediano, aparece un hipopótamo grande. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Hipocresía. Primer acto un pelo encima de una cama. Sí. Un pelo encima de una cama, un pelo encima de una cama. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? El beso durmiente. Bueno, vaya gitano Un señor vendiendo ajo Un señor vendiendo ajo ¿Cómo se llama la obra? El señor de los ajillos Un pelado peinándose Un pelado peinándose ¿Cómo se llama la obra? Misión imposible Primero acto un yoguro en una vía Un queso en una vía, una manteca en la vía ¿Cómo se llama la obra? La vía láctea Se ve en el toro, la arena, el torero y el cartero Se ve en la arena, el torero y el toro llorando Más fácil, así lo cortamos un poco ¿Cómo se llama la obra? La carta de la tora Primer acto Segundo acto Quinto, cuarto, séptimo acto ¿Cómo se llama la obra? Ya lo tenía notado yo, pero sí Bueno, dígala Juan Díaz cae del noveno piso Pedro Díaz cae del noveno piso Roberto Díaz Cae del noveno piso ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Los días pasan volando Peter Laureles vive dos mil años Saul Laureles vive tres mil años Paul Laureles vive cuatro mil años ¿Cómo se llama la obra paraguayo? Laureles de Paraguay, ¿no? Las Milojas Sí, sea el Eterno de los Laureles Ah, viste El Diablo jugando el baje Sea el Eterno de los Laureles Sí El Diablo jugando el fútbol El Diablo jugando el béisbol ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Juego Diabólico Es independiente Hay una fiesta y llega el Pato Donal Julio, esperá ¿Cómo se dice el juego del hambre? No sé Dame un sándwich Ah, no Pero estás viendo la película A la misma fiesta Yo lo digo comiendo pororo ¿Verdad? Puede ser, sí Por ejemplo, en bonos No, eso no se dice Es en guaraní Ah Y Juan Carlos Tespao La semana que viene el curso de guaraní Acá de la Paraguaya Hay una fiesta y llega el Pato Donal A la misma fiesta llega el Rato Miquel A la misma fiesta Están invitados Pedro y Birma a Picapiedra ¿Cómo se llama la obra? Un quilombo Son una caladura Primero acto Hércules toca el timbre de una casa Y sale corriendo ¿Cómo se llama? Sansú toca el timbre de otra casa Y sale corriendo Ulises toca el timbre de un edificio Y sale corriendo ¿Cómo se llama la obra? Guapos Titanes en Errín Es obvio Primero acto Una gorda como la gitana con una granada ¡No, mira! Una gorda como la gitana con una escopeta Tercer acto Una gorda como la gitana con un tanque de guerra ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Sí Se armó la gorda esta Un flaco como Turrincho Otro flaco como Turrincho Otro flaco como Leandro ¿Cómo se llama la obra? No sé Los motores Flacos al ataque Ahí está bueno Un sabero está perdido en la ciudad Un sabero está perdido en la ciudad Un sabero está perdido en la ciudad ¿Cómo se llama la obra? El chanero sanitario Esa me la agarró la gitana Ahí lo agarró La sabía Primera Ya esto lo dijimos Vamos a otra cosa Vamos a otra cosa ¿Pero qué tiene usted miento? Ayuda ¿Ayuda a qué? Yo Bueno Yo ya dije que ¿Quién dijo? Yo siempre repito lo mismo Sí ¿Quién dijo? Un sello ¿Quién dijo? El sello El sello, el sello Repite ¿Qué es esto? No sé Franchela ¿Qué es esto? No, ¿sabés lo que dijo? Franchela No, no, no ¿No? No ¿Quién dijo? Una prostituta Qué vergüenza No sé quién tiene que ver ¿Quién se fue a Calcuta? Algunos problemas los derivo por otros canales ¿Cómo se llama? Algunos problemas los derivo por otros canales Yo no me voy a acordar Un dique Voy y vuelvo No iba a decir Jorge Vuelta Voy y vuelvo Y no es Jorge Vuelta El boomeran Basta de hambre La lombriz solitaria Tengo una pinta bárbara ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cristo Balconi, obvio ¡Loco! Al fin solo ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pensionero solitario Pongamos la carta sobre la mesa ¿Quién? Entre buenos días El tercero Julio Talos Y Johannes Ese es Jorge Vuelta Jorge Vuelta El que no era pata ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El pato Donald No, Turrincho Vamos al grano ¿Quién lo dijo? El dermatólogo Yo hago horario corrido ¿Quién dijo? Un maratonista Que es esto que pasa por la nube Siempre hago buena amiga ¿Quién dijo? Un panadero La hormiga Mi marido siempre se va por la rama ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La esposa de Tarzán Ah, bueno Tengo un pasado negro La escornuda ¿Quién dijo? Michael Jackson Basta de mentira Pinocho Seamos claros Un albino Tengo un lomo bárbaro ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Un carnicero El que ríe al último ríe mejor Decía una hormiga Que estaba llevando una hoja de paso ¿Viste? Ahí voy Vivo rodeado de sarame Y no lo dije yo eso Pero bueno ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Un fiambrero Dice Me dormí en un labrero Y un jardinero Que linda la humanidad ¡Un burlado! ¡Juego de campo! Eso lo dijo No sé qué Mirá Siempre estamos locos Salimos de un cuarenta En pataza Mirá Que transformamos Que linda la humanidad Un caníber Ay, me loco ¿Nos vamos a un corte? Esperá Que todavía no El amor a primera lista No existe Un opulista ¿Qué te querés decirte? Nos vamos a un corte ¿Qué a qué querés cortar De hoy tijera? No somos nada Un cerebro a la izquierda Estoy en boca de todos La lengua ¿Quién dijo eso? ¡Boca Junior! Y dale con boca Que va a estar Ya terminó Este está atrasado ¿Qué mirás pescado? Lo dijo Aquaman A ver, ahí tiene uno ¿Quién es otro? ¿Quién es otro hombre? El Pirote está contando cuentos A ver, a ver A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dale ¿Qué dijo, Julio? ¿Julio? Y si Pirote tomó No hay problema Para andar diciendo en el aire Bueno Superman es Clan Grey ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Batman Ah, bueno Esta casa En esta casa Nos llevamos las abrapatadas ¿Quién lo dijo? Kung Fu Está una reunión de superhéroes Bueno A ver Y aparece Mister Músculo Dicen ¿Este te parece superhéroe? Dejalo Que es el único que limpia Dijo Ese está bueno Che, ¿quién dijo me voy a Marte? ¿Quién? El Marciano Ahí está por ahí Ahí está bueno Bienvenido Volvieron con la cámara Aparecieron por todos lados Si hay algo que me revienta Solo al final ¿Quién lo dijo? Sí Un globo No, Bilardo Un globo Che, ¿quién dijo me voy a Tolosa? No sé ¿Quién? Cecilia La gorda Contaban con mi asunto Sí, era chico Che, ¿quién dijo me voy a San Miguel? ¿Quién? La otra gorda La Javi La cosa está que arde Juana de Ar Javi, tenés las balas Dejen de sacarme el cuero Una vaca Mi tiempo vale el parquímetro ¿Quién lo dijo? Nunca puede estudiar Derecho A ver si lo sabés Fácil Este No sé No, no quiero saberlo En Jorobada en Notre Dame Pero qué Pero eso está en Francia, ¿no? Acá Devuélvame mi capa Eso lo dijo Zono Así es una nena Las dos que están acá no creo No sé dónde sacó Una nena, era otro Nosotros Bueno, hábrete a uno, caracho Aprenda que salen en todos los canales Interrumpe encima tarde Sí, cuente chiste Nunca estudio chiste Estoy hecho pedazos ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Frankenstein No Los pasteles verdes Los enanitos ¿Qué pedazos quién era? Los pasteles verdes, ¿era? Está bien ¿Qué tenías? No ¿Qué tenía el chipa hoy? ¿Qué tenía su chipa hoy? Ah, tenía el chipazo El chipazo Tenía ese Juan Pedro Juan Caballero Pero vamos a mandar Guido Cascas Como el otro Este anda con el Pedro Juan Caballero De su tierra No, tenía la chipa Pero tenía carne En el medio Y tapada otra con la chipa Bueno Vamos con los dos últimos Vamos con la comadreja No hay que perder la cabeza ¿Quién lo dijo? Eh No, está bien Mariana Antonieta Y el maestro Se está haciendo la rata ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Las tortugas ninja Muy bien Es obvio Vamos a sentarnos a la mesa Y vamos con los chimentos A ver si ordenamos Sí, porque esto no puede No puede seguir así Hola, hola chica Yo te digo lo mismo No puede seguir así Y no me dan pelota Hola chica, ¿cómo andan? No puede seguir así Che, ¿cómo andan de salud y de plata? Sentate ¿Por qué todo tarde? Ay, qué horror ¿Por qué todo tarde? Se sienta a lo último A lo último se sienta Anoche les tiré las cartas Estuve hasta las 2 de la mañana Y les puedo contar Que me ha salido Que vamos a tener Una gran oportunidad Antes que termine el año Nos van a llamar De un lado muy importante Así que van a actuar En una película cómica Así que chicos Es el pronóstico de la gitana Otra Julia que cuenta todo Mira Julieta No, es para la La hermana de Julio Que cuenta todo Es para Inca la película Que vamos a hacer No, pero es cierto No, pero es cierto Es cierto Sabes, sabes Están pronosticados El futuro Que vamos a tener De ahora en más Bueno, puede ser Ojalá El tiempo ya pasó Acá lo tenemos al marciano Que lo vi en la televisión Que me pegó un cagazo bárbaro No sé qué sabía en la televisión El marciano está de negro Y yo me fui con él también Pero bueno La gitana se quedó un costado Porque viste Tenía miedo Y tu rincha también Las tres estaban ahí Claro Estaba ahí Cuidándole la espalda Al marciano A mí me la sacaron de adentro No digo qué Porque bueno Vamos a empezar Con los chimentos Nosotros somos Las comadrejas Somos re lindas Y re traviesas Como anda Pinola Como anda la Quisermina La Pancrasa Y la Gitana ¿No tienen un chongo Para bailar la lambada? No, no, no Tenemos chongo Pero para bailar otra cosa Bueno, como dicen Que yo hablo siempre Porque siempre parezco un show Monólogo Tranquilo ¿Para qué sos culotales? Bueno, pero no tengo Que hablar todo el programa Yo Julieta Que Julio Tales Pocas en el personaje El hermano de Julio Tales La hermana de Julio Tales Yo Vamos a cambiar un poco Para ordenarlo Si quieres que la cosa salga bien Después no me digan a mí Yo voy a tirar un tema Y ustedes van a decir Qué opina cada uno Le voy a preguntar a uno Uno y al otro Vamos a empezar con Jorge O Pancrasia Me encanta con el tiempo De anticipación Que nos avisás Tuviste toda la semana Y va a hacer un tema Y nos dice ahora Bueno, quedarse tranquilo Con la palabra Porque si no siempre lo digo Yo parezco Matías Ale Sigue convertido Entonces hermano Puede ser Sí, pero Vamos con otro No sé Vamos con otro Cortito, cortito Hay que hacer Pampita en problema ¿Qué me dice Acá Guillermina? Yo le soluciono Todos los problemas Pampita Así nomás Menos de guita Todos los problemas Que vaya psicólogo Sí Benjamín Vicuña Va por la China ¿Qué dice la Pancrasia? ¿Por la China Suárez O por la China China Tam China Tanner La Pinola Sí ¿Qué opina? ¿Qué? Que Benjamín Vicuña Va de novio con la China En el bosque de la China La China se perdió ¿Qué dice? Pero ¿Quién China es? ¿Qué China? ¿La China Suárez O la China Tam? Bueno, listo No, yo creo que Mirá Ese Vicuña Tiene la novia Con una mujer Como Pampita Claro ¿Qué más quiere? Talentosa Bonita Simpática Que te defiende De las demás mujeres ¿Qué más quiere Hermanos de chabón? Bueno, vamos con usted Vamos con otra Con precejas el chabón Dolores Barrero Ahora es una princesa ¿Qué opina la gitana? ¿Quién es Dolores? Me parece muy bien Toda la mujer Tiene que ser princesa Mi amor Como la gitana Hoy vine porque Me ha pedido mi amiga La Pilar Porque la Pilar Se fue con un chongo A un telo Entonces me dijo Por favor gitana Haceme el favor Porque si no me lo va No me lo No me lo No me lo garcho a este Ahora no me lo garcho No me lo garcho a este Bueno Pero no me salga otra Pero se va a pilar hombres Deje que a uno Vamos a tener un chiste Así que me parece muy bien Que la niña sea una belleza Selena Rucci No quiere que le toquen a la nena Los nene con los nene Y la nena con la nena ¿Qué dice acá la pancracia? Y bueno, yo no sé Porque yo soy normal Mujer y varón a la vez No, porque a vos te gustan las dos cosas Las dos fiestas a vos te gustan Yo no soy pansexual se llama ahora Le gustan las tres cosas ¿Qué es el pan con una salchicha en el medio? No, pansexual Es triste para que ¿Sabés cómo es ahora la moda del matrimonio? ¿Vos te casás con dos minas o con dos minos? Florencia Peña anda despeinada Con dos minas, sí Yo sé que es Florencia Peña anda despeinada ¿Qué dice acá la guisermina? Que no tiene quien la peine Pero yo creo que Florencia Peña Es una chica de hogar Hogarcha con uno, hogarcha con otro Ya que lo dijo la guitarra Lo dijo yo también Pará, no van a meter Que le vaya a cantar a París Tortega Bueno, tranquilo Viruta, yo Se me va de la mano, no soy yo Esa persona Esa persona Esa persona La guitarra Bueno, vas a ser tranquilo De mala palabra, no No quiero, me lo tengo que pagar yo Al Inca después No No, no sé Mierda Pará Tranquilo Pá y amor Se portan mal Se portan mal No lo zarpemos Por favor Yo lo voy a zarpar No voy, no viajo hoy No salpo en el mar Oriana Sabatini dijo A mamá la veo más en la tele Que en persona ¿Qué dice la pinora? Ah, bueno Sí Porque está todo el día En, qué sé yo En la tele No hace gimnasia Es profesora de gimnasia Y bueno, quizá eso Está haciendo gimnasia Claro Ella no era pinseguro Ahora sí Sin decirme la palabra Un gusto, no Vamos con Guillermina No, no, no ¿Qué pasa? ¿Por qué? No me da que le toca la gitarla Yo sigo a decir Que el bambino Beira Se va a casar Con una menor de edad Y no siga Decir a gitana Viene Daniel Y no echa patada a todo Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El bambino Beira Se va a casar Con una menor de edad Pero por supuesto Es joven Tiene todo joven Querido De abajo arriba Es joven Carne fresca ¿Qué más quiere? Ahora sí Tiene que poner una nena Perdón, perdón Pero yo lo único Que quiero decir ¿Qué le viste nena Al bambino Beira Por favor? Escuchame Él no se puede casar Si tiene la edad De Juan Carlos Perdón, perdón Pero bambino Beira Se puede casar Es esa Algo grande debe tener Pero vamos con otro Porque bambino Beira No es un tema Para hablar de esta hora Pergolini dijo Dejó la radio Más adulto de lo que soy Dice ¿Qué opinas de eso? Son las 10 y 20 de la noche Se puede decir Luego con la radio Yo escucho cada guarangada Que me tengo que tapar los oídos Bueno vamos Margaras casi choco Estaba manejando el taxi Pará El otro día estaba manejando el taxi Pero tiene que 10 y 20 Son Vamos a ordenarlo un poco Pero después Por favor Quiero acotar Esperen un ratito Vamos a hablar por parte Cada uno Vamos a darle la palabra Al Bueno vamos con otro tema Pergolini dejó la radio Para ser más adulto de lo que soy ¿Qué quilombo? Hablo de radio El otro día cae y choca Porque escuché más la palabra A la hora de la tarde Escuché más la palabra Porta Es un programa en vivo Que se meta el pelotero Ahora sí Vamos con Con el marciano Con el marciano Marciano es el último Mariana de Melo Mariana de Melo en 6 meses Tendrá un bebé Con José Fortunato ¿Qué opina? Sí Mariana de Melo Es misionera Ella vos sabía Que era de misiones Argentina Que es buena fortuna Ella es como las paraguayas Bueno Gisela Berral dijo Estoy sola Porque necesito Cerrar una etapa ¿Qué opina de esto? Guillermina Guillermina Si yo opino de esto No se ensunan a todos Solita Julio Se anota Y sale en etapa Vamos con la pinola Clarice Florimonte Los toques es un cero Como un ser humano ¿Qué dice? La pinola La pinola Y bueno Que haga lo que quiera Los toques guarda con el toque Ahora sí Con la gitana Que estaba bailando Guillermina Valdés ¿Estaba bailando la gitana? Me toca hace fotos Como un minón Quiere dice Quiere dice Que va a pichar Pum para arriba ¿Qué opina la gitana? ¿De qué dijiste? No entendí un cajo No se dice eso Mariano Martínez Reconoció Que está de novio Con el área expósito ¿Qué dice? Pancracia ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es Pancracia? Ella Como un turano Y no sabía quién es Pancracia Mariano Martínez Reconoció Que está de novio Con el área expósito Es bueno Que se casen Que sean felices Que coman perdices Le va a depositar Toda la guiña Claro Expositorio Que Dios lo juzgue Y el noble Sigue conquistando mujeres ¿Qué opina Guillermina? ¿Qué? Que no sabe cantar Imagínese cómo aprenda a cantar Este de noble No tiene nada Sí Porque faltan todavía El chorizo No le repulgue Que se haga Pamela David Estuvo en Miami A solas con su marido ¿Qué dicen la señora? Sí Y bueno Mejor que estén solos Sí Pamela sí que la pasó rebuena Y por último Nazarena Van a ver ese caso en secreto Con Gamarra Ahora sí Esa es más puta que la gallina Mi amor No se dice No, no, no Vamos a decir la verdad señora Hay que decir la verdad Ahora se hace la señora Que se vaya Que se vaya a saber dónde A la linadora de FK Esta vez se me la agarra Bueno Juan Cortala Cortala No toca Doctor a mí Desabrochame todo Y recuerda Con Julieta Y su comadre Famoso que se salve Vamos a un corte Y viene el chorizo galopante Dale Hay el marciano Hay el marciano Que hable el marciano El marciano El marciano Dale Que hable el marciano Dale Marci 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 El extraterrestre Me da algunas propiedades A partir de las cuales Obtengo algunos beneficios Beneficios Que se transforman en preferencias Preferencias Que pasan a ser usanzas Usanzas Que hoy me ven Como piloto de un navío Y mañana de un Boeing Les contaré Mi último viaje Mi último viaje Fue como capitán De un navío Navío de los mares Allí Tomé el timón Y todos me llamaron Capitán No había por qué cuidarlo Los extraterrestres Todos los hombres Nuestra persuasión Va más allá de las paredes Capitán Es horario de partir Partiremos Tomemos Salimos de acuerdo Inmediatamente Aprogramos la mano Allí mismo en la mar Nosotros El viento La marea Y yo El extraterrestre Acargo Capitán Se mueve la mesa Los comenzantes Están asentados Los que bailan Ya no bailan Solo se desplazan Por los pisos Y no bailan Solo se desplazan Y no bailan Les disminara Lo que les dije ¿Nuestra vez En la película Hubiera equivocada? ¡No bailan ¡No bailan! ¡No bailan! ¡No bailan! Sin embargo Pico Cashin Ellos no podían sino promesas, que el que les hablaba era el sur, la tormenta era la cabeza del fuego, los ojos, el viento, el sigilo de sus temblanzas, el destino, los malos. Todo lo prometo, sucumbir era la promesa de esa jornada, y ya todos se preparaban lentamente para ver su final, asignándose a las olas, pero a veces, tocando sus dedos, sus cerebros como si, es una vez que se quedara. Vaya a saber que el capital se seguía enfrentando el barco, son las cadenas, y siempre de proa, para que la nave no se vuelva a acampar. Y vuelva a acampar a los niños, pero en un momento dado me di cuenta, Spencer Tracy, que va a la Spencer, que los integrantes devuelven al futuro, y todos los demás, se habían quedado sin el actor que esperaba necesitar. Y yo, en ese momento, equivoqué el destino extraterrestre en esa sala, navegando por los mar más profundos, arreglando la vida de tanto entre ustedes, tan claros únicos como vosotros. Vuestras horas, vuestros sonidos, vuestros cabellos, vuestros cabellos, así se veían ellos. Y yo ya no sabía cómo nos movemos a ustedes. Su esperanza, su esperanza de las olas. No veo ya así. Permitidme recordar ese maravilloso instante en que los gritos de ese pasaje, cubiertos de promesas punetas, se despedía de la buena fortuna, del placer, de las ricas mamajares. Buenas noches a todos. Debo partir a otros dos animatográficos. Perdón, perdón, perdón. No sé qué sentí la presencia, ¿no? Y ya se fue, se fue, se fue la presencia, se fue la presencia ya, ya se fue. Se escapó de una película de Peter Cushing. Sí, nos vamos. Bueno, vamos a quedarnos duros, vamos, dale, que ya terminamos con todo. Me voy a transformar de churio bailante y cerramos el programa. Claro. No lo salvan ni de odio, Dios mío. Vinieron los marcianos. Chau, chau. Los invitados. Los invitados. El professionals. Los invitados. Los invitados. ¡Sispísimoroot. Vitor P Mik Yukú y Pati nonprofit. Suscríbete. ¿Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin duda, este programa es de otro planeta, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Albert. Yo canté re bien, te digo. Yo te digo que creo que aumentó porque canté re bien. Muy bien a todos. Gracias. Gracias.